Oh, 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 él lo va a sufrir Chilotillo por la calle, dice Chilotillo por la disco, dice Chilotillo por el área, dice Májate, mamata, mamá suelta Májate, májate, dicen que están revueltas Quieren, 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 quieren Puta, puta, su cola, puta Chilotillo por la banda de mi coquina, a mi coquina, a mi coquina Chilotillo por la banda de mi coquina, a mi coquina, a mi coquina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Cáqui, táqui Cáqui, táqui, rumba ¡Suscríbete al canal!